Estamos con Andrea Civeta, coordinadora del Club de Emprendedores de CUNIN, que están anunciando un nuevo curso, una nueva capacitación para los emprendedores. Contanos cuándo va a ser y cuál va a ser la temática. ¿Qué tal? Buen día. Sí, este sábado 25, hacemos una nueva capacitación para el Club de Emprendedores, para todos los emprendedores de nuestra ciudad. En esta ocasión, la capacitación que vamos a dar es sobre estrategia de precios. Teníamos una demanda importante de los emprendedores y todo el ámbito productivo de trabajar estos temas. Así que, bueno, logramos coordinar con Academia Argentina Emprende, que va a venir un formador de ese espacio para poder brindar la capacitación. Va a ser acá en calle España 37, como hacemos todas las charlas hasta ahora, a partir de las 9 de la mañana y se prolonga hasta las 12 del mediodía. Estamos trabajando mucho y con bastante planificación, planificando bastante todas las acciones que estamos haciendo. La capacitación es una pata muy fuerte de lo que hacemos dentro del Club de Emprendedores y dentro de lo que, desde las políticas públicas, tanto que estamos llevando adelante desde el municipio como desde otras instancias, lo que es la capacitación para los emprendedores creemos que es un eje fundamental porque tenemos que colaborar a la supervivencia de los proyectos de los emprendedores. Hay que apostar fuertemente a eso porque hay mucha masa crítica, mucha gente con ganas de emprender muy buenas ideas, muy buenos proyectos, pero que necesitan ser fortalecidos con herramientas del tipo que las quedamos en las capacitaciones. Entonces, todo eso hace que podamos planificar también una matriz productiva dentro de lo que es en esta casa, bueno, nuestra ciudad de Junín, basándonos en todos estos proyectos y toda esta gente que viene con estas ideas, con ganas de emprender o con emprendimientos que ya están en funcionamiento y hay que seguir apoyándolos y brindándoles herramientas para que puedan seguir creciendo. La idea es que hay que inscribirse previamente. Nosotros hemos publicado en las redes sociales que tiene el municipio el link a donde hay que inscribirse, que es a través de una aplicación que es una aplicación bastante conocida que se llama Evenbright, pero bueno, uno si no puede entrar a esa aplicación de Evenbright y busca la actividad que haya en el Club de Emprendedores de Junín, la va a encontrar y se va a poder inscribir a través de esa página. Si no, puede venir acá directamente al Club de lunes a viernes en el horario que nosotros estamos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y pueden hacer la inscripción directamente acá. Si no, se pueden comunicar telefónicamente con nosotros y bueno, nosotros los orientamos en cómo hacer también la inscripción.